Cuento que Claudia Oviedo es ex amiga del presidente Milley, como ella dice que la presentemos así, y también fue la ex CM la que hacía el Twitter de Conan, ¿no? El conocido Twitter de Conan. Claudia, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos, Nahuel y Tomás, buen día. Bueno, me haces cosas, ya tristemente célebre. Cobien y se van a acercar a Conan, bueno, se salió de Conan y ahora se la agarró, ¿viste, Juan? Sí, de todo. Ustedes viven lo que es, ¿no? El circo de este señor. Exactamente, y queríamos, entre otros temas, abarcar. Vos que lo conociste bastante al presidente, siempre todos tocamos de afuera, ¿no? Vos no tocas de afuera. No tanto yo no hacer una posición psicológica, ¿no? De lo que le pasa, psiquiatra, pero me parece que eso lo tienen que hacer los profesionales. Pero vos que lo conociste y lo ves ahora lo que está haciendo, hoy en día está peleado absolutamente con todo el arco político, con todos los sindicalistas, con dos artistas, con la gran parte de la industria, las pymes. Él se está dando cuenta de lo que está haciendo, lo está haciendo a propósito todo esto, se está dando cuenta. ¿Crees que hay gente que lo lleva y que le dice bien, bien Javi alrededor? Porque pareciera hoy que tiene, la hermana, tiene Marra, tiene Lidia Lemoyne y cinco personas más alrededor. Claro. Bueno, pero vos fíjate, sí, sí, pero vos fíjate que esas personas que él tiene, ¿sabes? Sí, claro. Por la gente que nombraste, no pago. Claro, él tiene que pagar para que le aplaude. Claro, claro. Imagínate que el autoestima que tiene él ahora, que necesita pagarle a la gente para que le aplaudan y le digan, vamos, porque es mujer, pero ahora es más, no querían no, todas están notadas en el Estado. Sí, sí, claro. Y la diferencia con nosotros es que a nosotros nos pedía, nos pedía cosas. Él era al contrario, nos pedía, bueno, subimos notas, conseguimos tal contacto o a Chacomini, no. Sí, vos no cobraba, vos no cobraba, vos no cobraba. Es más, no, 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 aparte nunca me interesó eso, y aparte podría haber estado con él mil veces, por tanto de lado, ni hablar de disputar esas cosas, olvidarse. Es más, si yo hubiera estado con él, ya estaba, no, ya estaba la cosa rojada. Hoy podría ser diputada, podría ser diputada. O más, o más, o más, o más, o con Diego. Algo, nosotros nos preferimos que vamos acá, que nos insulten ellos gratis, no gratis no, o sea, nosotros los recibimos insultos gratis, pero estamos tranquilos porque decimos la verdad y no nos dejamos llorar por alguien que está ahí, que fundamentalmente porque son cuatro años y ya se vuelve a su casa para tal vez que digo, ay, que no, no le tenemos miedo porque él se hace creer, se considera ese show mediático que hace, que él es, nada, porque lo llaman presidente de todos lados y justamente como está desestigiada la democracia o lo que sea en el mundo, o los políticos, él vendría a ser como la renovación de la cara de la política cambiando el discurso, ¿no? Como dice la antipolítica. Bueno, nada, para los círculos grandes de los presidentes, ellos le vienen al pelo un tipo así, porque cambia la forma de comunicar, pero hacen lo mismo en el fondo. Sí, igual en general, es verdad que tiene mucha repercusión en el mundo como parece que es lo que le importa, pero en general, esa repercusión que tiene en el mundo, son notas de color, son notas de color, la mayoría no lo toma en serio, obviamente que llama la atención un presidente que haga la cosa, parece un infante, pero son notas de color que, bueno, cuando hay que llenar... Pero en el fondo hacen lo mismo que ha sido Macri, sí, están haciendo lo mismo. Sí, 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 claramente. Nosotros estamos subiendo, no sé si lo que... No sé si cuando estamos con ustedes, nos investiguen en Twitter, si estoy explicando videos... No, no, claro, tomas la atención. Perdón si estoy diciendo... Acá estoy, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que me siguen tanto y se están... No, es una persona... Si estoy subiendo videos... No, si estoy subiendo videos de Economía al Cuadrado, que nosotros estábamos con él, él subió 12 programas, nada más. Bueno, fue 12 programas, se dedicó hasta que se filó a un curio, ¿no? Se dedicó, nada, a tirarle con todo a los jóvenes, a Galeani, a todos los que están con él ahora. Los jóvenes no sabían más que estaban, o sea, los... O sea, Macri, ni hablar de Caputo. Bueno, vos fíjate, si entrás en Twitter, si... Macri, un montón de... Donde reconoce el ajuste que hizo Macri Caputo en 2018, era malísimo para su lado, que le venía a pagar. O sea, es lo mismo que existe hasta ahora. Y aparece uno con otro troll y, ¿sabemos? Aparte de OEMO, digamos, porque yo estaba con mi ley. Y yo estaba en el club de los viernes. Y bueno, yo no tenía como bronca. Yo no tenía nunca el teléfono que tenía bronca. Bueno, ahora él está ahí de... De que traiga, no sé, de que era... Comunicación digital de los trolls. Que no sirven para nada. No le sirven a nadie. Ni a él le sirven. Porque el que tiene que pagar para que le aplauden, para que le digan bravo. Claro, eso es clave. Yo cuando lo hice, lo hice de corazón. Porque yo pensé que... Y aparte, él después cuando... Cuando entró a Lidia, yo la tuve de soportar ahí. Y ella, no sé qué, me vuelto y perdoné. Porque quería mi lugar. Yo no tengo un saludo. Un lugar al lado de él. Hasta yo era querido que había estado al lado de él, al lado de Martín o nada. Hasta anda Lidia, que está hablando acabada. Ahora se discute con otra de los docentes. No tiene vergüenza esa mujer. ¿Te puede hablar de los docentes? ¿Qué es esa? Que está de diputada. De diputada. No tiene que tener ningún estudio. No tiene que tener nada. Solamente es de mayor edad y documento. Cualquiera puede ser diputado. Y esa es la diputada. Por favor. No tiene que tener perdón. Sí. Claudia, se está hablando mucho de lo que se habla, que es parodiando con el diario de Yrigoyen, el Twitter de Yrigoyen. Claro. Esto da la impresión, ¿no? Que esto que tiene alrededor, esta gente paga, como decís, que obviamente están cobrando. Y que le dicen, o sea, que tiene un grupo chiquito que él le dice, che, ¿te parece bueno romper relaciones con Chubut? Y le dicen, sí, impresionante. Y se ríen, ¿no? Claro, claro. Y así están llevando al país, ¿no? Es preocupante, realmente. No, pero vos sabés que eso todo lo hacen en la Casa de Gobierno. Si tienen un lugar donde está Juro Stadorni, el otro Lanari, y hay un montón de chiquitos que irán de la reta, muchos especialistas en redes, porque estos son brutos, ¿viste? No saben nada, los tienen que olvidar porque ya no saben hablar. Pues fíjate que esos diálogos que se llevan ahí en el Twitter están todos guionados. No, no es todo espontáneo. Y obviamente él sabe, tienen que darle like. No sé si es mi ley que le da like, o sea, es por ahí cuando se me dice. Porque si yo que iba a tener algún comienzo, yo creo que esté todo el día ahí. Yo creo que no. ¿Mi ley no es de estar así muchas horas en Twitter y eso, vos que lo conocés? A mí, en la época no era tan... O sea, supuestamente, porque hay tanta gente alrededor que... Ahora no sé si está Iñaki, quiero que haya que ir echado, pues a lo de este que quedó que Iñaki. Iñaki era, entre todo, más inocente. Eso no. Eso tiene maldad. En cuanto a... Guau, fíjate. Claudia, en cuanto a la economía, en cuanto al manejo, las ideas, que vos compartiste tanto junto a Giacomini, de cómo había que hacer para sacar adelante al país, cuál era el modelo, las formas, las medidas. Y ahora pareciera que todo el engranaje, digamos, económico y político, se lo dejó como a Sturzenegger y a Caputo. ¿Vos ves que las ideas de que siempre defendió mi ley están plasmadas en el gobierno, o ves que hay cosas distintas o que es otro modelo? Mirá, muchas de las cosas que él se está quejando ahora, ya las había implementado Caputo. ¿De qué se queja? O sea, que la gente dice algo. Porque él mismo se quejaba lo mismo que hizo Caputo. Es más, hay notas de Giacomini que le está traicionando la idea de la libertad con la cuestión del desahorro, que, bueno, por el... ¿Cómo se llama? Seguro, otro día. Por la devaluación y todo de la gente, con el pásaro de dólares y todo eso, nada que ver con la cuestión austríaca. Y él mezcla todo, como la gente no sabe nada, que quizás que esto es algo nuevo, algo exótico, la devaluación, y esto más visto que yo. Y si nosotros lo pensamos, decirlo así, pero además Caputo me lo dice y está en los trozos de todo. Entonces yo encontré por un video empezado en el 2018 que Macri, Juan Penegr, Patey, hizo lo mismo que hizo él. Hasta ahora, van más o menos igual. Con los hechos. Primero la devaluación, ahora viene lo de las tarifas. Bueno, en un momento el tipo de las tarifas diciendo que la gente no iba a tener nada. Yo lo jugué a todos. Todo lo dijo él. Haciendo lo mismo, ya se empezaba. Pero es un momento que hizo Caputo, bueno, yo la verdad no puedo creer. Y, bueno, Jacomini, en esa época había, él ni Emiliano se mencionaba, planes económicos que presentaron con a Kirchner, o no sé si ya salió, el repúblico. Para lo del aleván, dijo eso, bueno, ahora Caputo hizo una mezcolanza y con el aleván, no sé lo que hizo. Hay un poco de misión que ellos dicen que esa plata se absorben, así que, ¿qué bono? Bueno, todos esos bonos, todos esos dólares. Eso no lo dicen. Ahora están esperanzados que no sé quién le va a lanzar dólares. Por eso dicen que están asustando mucho. Bueno, cuando vino el FMI, estaba Caputo, estaba, los hombres, creo que ya se estaba, y es todo, le dijo, no, pero van a inaugurar 100 años al pueblo argentino, ya no sé, ¿qué se está esperando lo mismo? Acá sabemos lo que nos va a venir por palabra de él en el 2018 o 2019. Es increíble. Bueno, yo lo estoy siguiendo para que sepa la que se viene. Lamentablemente. Yo siempre le digo, no, si tienen dólares, no lo largan, porque se tiene ahora en marzo, y él, además, hay mucha gente de él que lo está diciendo. Eran economistas que estaban con él, por ejemplo, la policía mutera, que lo votó, por ahí oscila, por ahí medio, como que se arrepiente, dice, no, no. Pero hay que ver lo que dice antes. Antes dice así, que leí, con las medidas que iba a tomar, había que esperarlo, bueno, pero él no lo espera, imagina que nosotros. Él estaba con él el quiso mutera. El otro día, ¿sabés que escuché, en esto de que todos opinan, y escuchaba a Moreno, a Guillermo Moreno, que todo el tiempo dice, bueno, esto está fracasado, hay que ver cuándo termina, pero está fracasado. Entonces le decían, bueno, pero Milley, ¿qué piensa? ¿Qué quiere hacer? Digamos, ¿cuál es su plan? Digamos, a futuro. Y entonces él decía algo que por ahí, te lo pregunto a vos para ver si lo imaginás que puede ser cierto. Él decía, bueno, él va a terminar como esta batalla épica por la libertad, se va a tener que ir y después va a ir dando curso por todo el mundo diciendo, bueno, yo hice, intenté hacer esto, no me dejaron y va a dar charlas por todo el mundo con eso. ¿Vos te imaginás un escenario parecido así o lo de eso? ¿Pero qué lo está diciendo ahora? Eso, los que no se dejaron no me iban a hacer nada, ¿te lo sé? Lo está diciendo ahora. También los diputados, por ejemplo, un ladrón, unos zorros, ¿ves,ves? Que los va a denunciar, que van a meter en cana a medio mundo. Bueno, no sé qué cana, ya está, y cerrá todo, mejor, me la sabría un favor si cerra el Congreso. Porque se va cayendo cosas que él sabe que no se la van a votar. ¿Para qué lo hace? Es más, lo podemos votar, si no se le está gustando la radio, tiene un par de planes interesantes, alternativos, de leyes, pero, ¿viste? ¿Él sí va a presentar algo? otra vez, ya los de la libertad de la banca ya no se lo van a votar porque es lo que muere. Bueno, entonces, vos fijate que él tampoco está predispuesto a recibir ayuda de nadie, de la propuesta de que está tan buena la actividad de lo que no. Alternativa, porque sabe que el TNU este que se lo van a rebotar. Ella sabe todo, él sabe que hay cosas que no van a dar. No se lo va a hacer. Seguro que lo haya propuesto. Esa no me está de duda, porque ya ella le dijo, es más, cuando él fue diputado, le dijo, yo no me voy a presentar ninguna ley porque no me la van a votar. Sin embargo, tuvo cinco años regalando la plata, hizo populismo, populismo bíblico, tranquilamente, con la plata nuestra, hizo famoso con eso, y se va siendo famosa con las cosas de los demás. Y no se cortó el brazo. Y no se cortó el brazo. Claro, al contrario, sabe, de él intentar empujar, bueno, y la idea que tiene es que no lo podemos decir era que mientras tanto, hacer una buena moratoria, eso no hay, es más, los legisladores no tienen para nada, ni puedo considerar una ley más o menos. Bueno, es más, cuando le dieron, le preguntaron a la línea qué iban a hacer con los jubilados, al tipo que le preguntaba, prácticamente, y concluyó a, con los legisladores de género, porque me hizo una pregunta, no sé si lo vieron, que me hizo una pregunta. Sí. Bueno, no sé qué era, un dirigente de la UCR, o no sé qué, un estándar, le he visto, solamente me le preguntó, mira, ¿tienes alguna ley? Ay, de eso, de los jubilados, para ayudarlo, ¿viste? No era de nada, de un estado ni del otro mundo, no se le puede considerar nada, a los diputados, ella se pone a llorar. Aparte, es la única que la mandan a hacer show a la televisión, porque lo demás, ¿cuántos diputados tiene? Como 40, 50, la mandan en esa sola, parece que fuera, ¿viste? Sí, sí, parece que es lo mejor que tienen, lo que vencen los otros. Claro, porque, no, pero aparte, ella dice que, a veces, dice cosas, para probarnos a nosotros, cómo reaccionamos, esa sabe, es decir, la dice, mal a propósito, las cosas. Pero, no puede provocar, a la gente que estamos, la gente que la está ayudando, a ella también, que es una diputada, que está ganando 3 millones, hace cuando gana. Eso no lo tiene en cuenta, ella tiene en cuenta, hay un supuesto enemigo, que dice que él lo percibe, pero le hacen algo, y la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, dice que, bueno, vamos a operar, él es el hermano, así que, él es el hermano, se pone a pelear con el común, o se pone a pelear con los demás, y vos fíjate que, hasta el C5N, cuando hace la nota, que dice que, que hay actores, uno que otro, pero la gente en general, dice, bueno, vamos a aguantar, entonces, él está creando más clima, y para manda esta, a dar ese pie, otra de, de, de los maestros, de lo que menos tiene ganas de pelear, por todo lo que se viene, entonces, todo, eso lo hace, no, no sé, no sé, va creando, va creando agendas, para distraerte, claro, Claudia, te agradecemos mucho, te agradecemos mucho, como siempre, tus, tus palabras, bueno, no soy una gran oradora, pero, es lo que, es lo que veo, lo observo, y lo veo del lado de afuera, y como actúa él, y como lo mandan, no lo mandan, cuando también puede ser que, en algún, modo, lo esté mandando, pero, como ya te dije, él tiene gente paga que lo aplaude, si no, no lo aplaude, al revés de ordenado, claro, exactamente, así cualquiera, te, te mandamos un abrazo grande, Claudia, bueno, gracias, gracias, hasta que todo, chau, ahí pasó, Claudia Oviedo, ex amiga de mi ley, como, como se presenta ella, y ex CM de Conan, recordemos que tenía, ella manejaba el Twitter de Conan,